Bienvenido al canal de Monty, esperamos si el contenido sea de tu agrado, suscríbete y comparte, gracias. Primeramente lo que tienes que identificar es el medicamento, si es grueso tenemos que partirlo en dos como se muestra en la pantalla. Posteriormente en la jeringa introducir el medicamento ya partido y mezclarlo con agua. Ocupamos jeringa, el medicamento y posteriormente partirlo en dos. Suscríbete y comparte, recuérdalo. Así hay que suministrar el medicamento de esta manera para no dañar a nuestra mascota. Tenemos lo que se necesita, la jeringa, el medicamento mezclado en agua y la tableta o en este caso el medicamento que te recibe el veterinario. Gracias. Gracias.